La Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada a sesionar este martes desde las 16 horas para tratar las observaciones por parte del órgano ejecutivo a la Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando, que contiene seis artículos y estipula penas de 8 a 12 años de prisión. Sin embargo, se endurecen hasta 15 años si detrás del delito hay una organización criminal, violencia o riesgo de la vida humana. Es una complementación muy sencilla que establece que además de la zona de seguridad fronteriza se va a poder aplicar esta norma en los municipios y los territorios colindantes a las zonas de seguridad fronteriza porque evidentemente la lucha contra el contrabando no puede ser cerrada por una línea, sino tiene que poder ampliarse a zonas donde evidentemente se ha comprobado la actividad de contrabando que son pegadas a la zona de seguridad fronteriza y que también deben abarcar una lucha efectiva por parte de la aduana, las fuerzas policiales y militares en una lucha efectiva contra el contrabando. El proyecto establece que las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas, en caso de ilícitos flagrantes de contrabando, tendrán la facultad para practicar arrestos y aprehensiones, debiéndolas entregar luego a la autoridad competente. Además, estos miembros se quedarán exentos de responsabilidad que, encontrándose en riesgo la vida, procedieran de oficio a la destrucción e inutilización de medios de transporte y bienes encontrados en operativos de contrabando. Además, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana están facultadas al uso y equipamiento de armas de fuego, municiones, explosivos, entre otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo de los operativos en la lucha contra el contrabando. Pasa por modificar el trabajo que tiene el control aduanero. Ustedes han visto un estudio recientemente emitido en el que se ha establecido que Bolivia es el país que mayor presión tributaria y ejerce contra sus ciudadanos. Eso es lo que tenemos que replantear. ¿Por qué la gente se dedica al contrabando? Porque encuentra que los canales en los que se trabaja son muy burocráticos o hay mucha corrupción. No pasa por darle armas o empezar a matar a quien usted presume, que es lo que ocurrió hace un par de semanas en Oruro, donde gracias a Dios no terminamos con víctimas fatales. El presidente Evo Morales solicitó el pasado 12 de marzo la aprobación inmediata del proyecto de ley para el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando. Recordar que fue redactado tras la muerte de dos militares en la comunidad Cahuana, Zavaya, Oruro, en manos de contrabandistas. Hace un par de semanas el Senado sancionó el proyecto, pero el Ejecutivo no la promulgó, devolviéndola a la Asamblea para las complementaciones.